Me acuerdo que tenía cinco años y mi mamá me... ¿A los cinco tú ya estabas levantando novio? Sí, mi primera novia se llamaba Tara. Era una blanquita, una gringa, y mi mamá rápido me dijo, Niki, mira, tu novia. Y yo, sí. Fui para allá, le digo, ¿tú quieres ser mi novia? Sí, fue mi novia. Y me dio una noviecita y me acuerdo también que me rajó la cabeza porque le hablé a la prima, me dio una piedra en la cabeza. Eso fue así grande. Pero ya sabemos de dónde viene ese gusto por tener, tú sabes, esa cercanía con las mujeres que tú lo has comentado públicamente. Es lo más lindo que hizo papá Dios. Es lo más bello que hizo papá Dios. ¿Te consideras un hombre que necesita todo el tiempo tener la energía femenina de una mujer? Claro, hasta para grabar música en el estudio siempre es lo mejor del mundo. O sea, me encanta, me encantan las mujeres y no hay pareja mía que no lo sepa. Cuando entraste antes de comenzar este live, tú mencionaste que estabas un poquito ausente de social media. Yo mismo hago los videos, los monto, pero cuando termino, cuando ya monté el, ¿cómo se llama? Subiste el post. Cuando subo el post, quito el app. Porque hay mucha toxicidad muchas veces en las redes sociales. Entonces a mí no me gusta estar estoqueado ahí. O sea, yo no puedo pasar todo el día como hacía, porque es que lo hacía. Hey, Alexa, play calor by Nicky Jam. Hola, welcome. No, 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 Alexa, stop. Alexa, play calor by Nicky Jam. Dímelo, papi. By Nicky Jam, Belé. Welcome, bienvenidos. Thank you, thank you, thank you. Oh, y nos sigamos en fiesta con la canción. Un poquito tarde, un poquito tarde la canción. We have time. Bueno, Nicky, calor con Belé. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar con uno de los talentos del género nuevo? Me encanta. Lo mantengo haciendo bastante. He trabajado con Faye, con Ryan Castro. Acabo de hacer un tema con él hace poco. Y yo siempre me he conocido por trabajar con los cantantes nuevos. Yo siempre los cojo, los cacho rápidos, ¿me entiendes? Los cojo antes de que exploten. Cuando se peguen, pues me deben. Incubando los pollitos, incubando los pollitos. Cuando se peguen, me deben. Tú habías dicho que esta canción la hiciste inicialmente pensando en Rema, al artista de Baby, come down, come down. Y luego tomaste la decisión de hacerla con Belé. Creo que fue una excelente decisión porque los dos combinan perfecto. Y quisieras conocer un poco el proceso de cómo fue eso. Tú se la mandaste a Rema y el tipo no apareció. ¿Qué pasó? No, 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 al contrario. Él estaba listo, pero él estaba de gira también. Entonces había que esperar que él llegara. Y la realidad del asunto es que yo digo, yo creo que este tema debería quedarse criollo. Si me entiendes, si yo me voy por el lado de meter a un artista afro, de pronto pues como que la gente no la digiere, pensaba que no la iban a digerir bien. ¿Sí me entiendes? Y aparte de eso, tengo que esperar que Rema venga de la gira, que quién sabe cuándo iba a terminar. Ese tipo está armonetizando. El pana dijo, sí, el pana dijo, sí, me quiero montar, le encantó el tema y no titubeó. De momento yo estoy así sentado y digo, ¿qué artista puede meterse en un tema como calor y que rompa y que tenga esa influencia del afro? Y rápido se me vino a la mente de él. Lo llamé, el pana le metió. La realidad, él me dijo, yo le dije que la intención era meterlo a él y a Rema. Y él me dijo, bueno, fantástico, el tema me encanta. Él grabó y después dije, ¿sabes qué? No me voy a meter a Rema y tampoco voy a esperar por Rema, con mucho respeto a Rema. Y el pana me dijo, fantástico, porque la verdad yo no quería. Yo quería que fuéramos tú y yo, porque mi primera vez con Nicky Jam, yo quería que fuéramos tú y yo. Y yo dije, papi, vamos a romper. Y el pana, de verdad, que el verso, ya el verso mío estaba. Y cuando él grabó su verso, yo tuve que grabar mi verso de nuevo, porque el verso de él quedó tan bueno que yo dije, no, espérate, yo tengo que rehacer mi verso. Hice mi verso de nuevo. Y el tema, la verdad, llevaba ya casi siete, ocho meses. Pero tenía el tema de Faye y tenía el tema con Maluma. Entonces tenía que esperar. Él me llamaba casi todos los días. Le decía, ahora papi, cuando vamos a salir. Lo estabas ilusionando. Cuando vamos a salir, yo le digo, hermano, y créeme que yo estoy loco por salir con el tema ya. O sea, pero tenemos que esperar. Pero lo otro loco de este video, de este proyecto, es que yo grabé este video ya en Colombia hace como cinco o seis meses atrás. Y yo estaba bien gordo cuando yo hice el video. Sí, estaba gordísimo. O sea, estaba por ahí como en, no sé, casi doscientas libras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero no estabas posteando por esa época. No, que pasa es que a mí no se me nota mucho porque yo soy ancho. Y ahí por la ropita negra, mira, yo me puse hoy de negro también. Yo soy alto, sí, a mí no se me nota mucho. Pero, pero, yo me hice la manga gástrica, donde, donde, pues, bajé literalmente cien libras. Me toca sacar la canción y cómo yo voy a sacar un video donde yo me veo así de gran, no tiene lógica. Y volvimos a hacer el video cuando yo estaba de gira en Europa. Nuevamente, el primer video para mí estaba mucho mejor. Sin quitarle el mérito al director que hizo el video de España. Porque el video fue en Cartagena, imagínate. Cartagena. Beautiful. Los colores de Cartagena. Oh, claro. En bles de Barranquilla. Local. Entonces, entonces, esta gente que hace los videos 36 grados tiene un color increíble y nada, pero, pero, súper chévere. Quedó perfecto. Ese va a dar cuenta mía. Eso va a ti. Muchísimas gracias. Muy agradecido contigo. Otra cosa de este tema que me encanta es que también un buen amigo de la Semana Live que tuvimos last season, George Miliano. How important, yeah, I know he produced the song. He was with us last season. Why is it so important for an artist to vibe with their producer? You want me to answer in English? I think it's everything. I think the combination is everything. It's a 50-50 thing. You know, like if he brings you the beat and you connect with the beat, that's how the delivery is going to sound. You know, so obviously what he does a lot is he's always in my studio. He lives in the house where I have my studio. And every morning I get there, 8, 9 o'clock, and he just plays music to see my reaction. I'm in the living room and he's playing it over there. When I like a song, I run directly to the cabin. I don't even ask him. I'm like, yo, we doing it. And he knows, and I know that I like it. So this was, this kind of song was that type of song. Like when I was hearing the guitar, like, yo, what is this? And I went into the booth and we started recording and it was, it was, it was, it was history from there. Beautiful. Bueno, como sabes, estamos en vivo en Twitch. So aquí están los fans comentando. Y los fans quieren saber cuándo se viene tu nuevo álbum y una gira de Nicky Jam que están ansiosos por saber. Bueno, estaba hablando con mi manager hace unos días y me acaba de decir, porque la realidad yo tengo como, yo tengo fácil como 60 canciones grabadas. Obviamente el disco no va a salir con 60 canciones, pero yo grabo todo, yo trato de por lo menos al día grabar una canción. Y entonces mi manager me dijo, papi, tenemos que sentarnos y organizar el álbum ya. O sea, ya toca salir con el álbum. Así que me toca sentarme, coger las mejores canciones y venir por ahí con el álbum. Venimos pronto con el álbum. Pero esa rutina de una canción al día, ¿hace cuánto la tienes? Hace como, te puedo decir, hace como desde COVID. Desde COVID, porque yo juego baloncesto a la una. I play basketball every day. Yo dije, yo voy a, yo tengo que por lo menos tener una canción en la mañana antes de irme a jugar baloncesto. Y siempre lo hago y tenemos música ahí. Y independientemente de que se haga o no se haga algo con las canciones, eso me va a servir más para adelante. ¿Tú crees que hacer una canción todos los días fortalece tu creatividad? Porque hay muchos creadores, artistas, gente que se dedica a hacer arte, que siempre hablan sobre que si tú ejercitas como que la creatividad es un ejercicio. ¿Tú sientes que desde que tú estás haciendo una canción al día, tu creatividad se ha expandido? ¿Te sientes más creativo? Sí, claro. Siempre, siempre es bueno porque es que primero cuando tú vas a hacer algo que te apasione y te gusta, siempre te va a servir en la salud mental, ¿me entiendes? Entonces empecemos por ese lado. Estoy haciendo algo que me gusta. Para mí no es un trabajo, para mí es divertirme en hacer lo que a mí me gusta. Entonces yo trato de mantener mi salud mental en buen estado y una de las cosas que me ayuda a mí es con la creatividad de mi música. Es lo que me gusta hacer. A mí me encanta hacer música. Yo cuando estoy haciendo música no siento que estoy trabajando. Cuando yo estoy en la tarima, yo no siento que estoy trabajando. El procedimiento antes de la tarima, sí, porque la realidad es increíble como a veces uno tiene que esperar hasta las 2 de la mañana para ser feliz a otras personas. Y es un momento que tú estás cansado. Y tú dices, ahora me toca a mí treparme y poner a esta gente feliz. Pero ya cuando estoy en la tarima que empieza la intro y empieza a poner la música, ya para mí no estoy trabajando. La estoy pasando espectacular porque es lo que me gusta a mí hacer. Es algo increíble porque al final esa sensación cuando tienes el público al frente creo que eso lo vale todo. Pero al mismo tiempo, hablando de valor, tú eres una persona que diversifica tu negocio. Escuché que estabas invirtiendo en un proyecto en Medellín. Sí, compramos una isla en Guatapé. Ok. Y estamos haciendo un resort que se llama Nido de Agua. También en Tierra Bomba estoy haciendo un hotel. Estamos aquí, aparte de tener la industria bakery, que es el negocio que de verdad es una bendición. Porque la gente siempre va y me da cariño y la gente lo ve como ya algo turístico de Miami. Estamos haciendo otro sitio que se llama La Musa en el Río, por donde está Kiki y todo eso. Ok. Que va a ser mediterráneo y japonés. I love it. Wow. Entonces, a mí la realidad es que mi idea con cada proyecto es inspirar a la gente. Porque ustedes saben de dónde yo vengo, ustedes saben el pasado mío. Entonces, yo no voy a vivir de la música toda la vida. Porque la realidad del asunto es que yo tengo 42 años. A los 50 un reggaetonero se puede ver un poquito graciosito. A lo mejor no, a lo mejor a los 50 todavía me queda algo, pero a los 60 me voy a ver. ¿Sí me entiendes? Papi, tú podrías ser el Chayanne del reggaeton, papi. Es diferente. Yo te veo a ti viviendo por siempre en este negocio. Es diferente la música que canta Chayanne. Tú puedes cantar hasta los 100 años. Reggaeton. Pero es que ahora estábamos oyendo con Grecia y con KG tu catálogo del perdón. Y creo que mentalmente estábamos coincidiendo que nos gusta ese Nicky Pop. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tu estilo no vence. Claro, claro. Y oye, oye, pero va a llegar la edad donde va a tocar darle más lento a la cosa. ¿Sí me entiendes? Es normal. O sea, es ley de vida. Es ley de vida. Y con todos estos tipos de negocios que estamos haciendo, gracias a Dios, uno puede seguir viviendo el estilo de vida que a uno le gusta y que a uno se merece. O que a uno ha trabajado muy fuerte. Y no depende de un solo negocio. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es mi mentalidad. ¿Y cuál da más? La rentabilidad. ¿Cuál da más billetes de todos? ¿De los negocios? Sí. ¿Tú qué estás entendiendo ahí todo eso? Ojo, la mata es la música ahora mismo. Ese es el que más deja, el más billete que deja. Pero, por ejemplo, el bakery, eso es una mina de oro. Eso deja 700 mil dólares mensuales. ¡Venga un aplauso por eso, por favor! Y eso es pancake. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento de la carrera de Ningy Jam, que ha sido tan barra desde el principio, tú decidiste una mañana, ahora quiero vender pancakes? La realidad fue que yo siempre he sido, I've always been fascinated with brunch. Y específicamente pancakes. Y por alguna razón, yo siento que los pancakes llaman la atención a mí, ¿sí me entiendes? Eso llama la atención. Y mi personalidad siempre ha sido una personalidad alegre, upbeat, feliz con la gente, que me gusta vacilar y todo eso. Y lo veo que va compatible con lo que es el pancake. Entonces, el mero hecho de tirarme la foto con una libra de pancake en cada mano, para mí fue lo más brillante que pude haber hecho, porque los niños van para allá, se tiran fotos, le gusta. Y la realidad, Ningy Jam es una marca y estoy en un momento en mi carrera donde puedo tomar estas decisiones. Porque, por ejemplo, con todo el respeto a los demás colegas que tienen restaurantes, este negocio tiene mi ADN completamente. Esto no es una inversión, esto no fue que yo vine y dije, porque así hay un montón ahora. Y viene el tipo y dice, mira papi, pon tu nombre ahí y metela. No, 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 yo me meto desde la receta hasta el menú, hasta la cocina. No, y yo te he visto que tú apareces ahí como que un pop-up de ahí de sorpresa y la gente se enloquece. Y vacilo con la gente, sí, porque es que es mío, eso es mío, eso es mi negocio. El que tienda tienda que la tienda, bro. Eso es mi tienda y eso es mi marca, por encima de todo. Y así va a ser la musa también cuando estemos en el río y así va a ser el nido de agua en Colombia y etcétera, etcétera. Incluso, venimos con muchos más proyectos, pero la industria bakery va para todos lados. Va para Puerto Rico, va para Medellín, va para República Dominicana, va para Panamá. Sí, porque estamos formando el libro de la franquicia todavía. Tú cuando haces una franquicia tienes que hacer un libro. Y el libro literalmente es la receta completa de cómo funciona un franchise. Y eso es lo que estamos haciendo. Beautiful. Bueno, los fans aquí en Twitch quieren saber cuál es el mejor plato de tu bakery. El mejor plato ahora mismo, bueno, si vamos a hablar de cuál es el mejor que se vende, lo más que se vende es la hamburguesa. Que es increíble porque es un sitio de panqueos, pero lo más que se vende es la hamburguesa. Sí, pero a la gente le encanta la hamburguesa, es el más que se vende. Pero si vamos a hablar de mi favorito, es el de guayaba y queso, el panqueo de guayaba y queso. Guayaba y queso. Que es increíble, que es el que tú haces así, boom, y te tira el drip de guayaba y todo eso. ¿Tú te lo has comido completo? Ahora mismo no puedo. Por mi operación yo como poquitito. O sea, ¿cómo sería un panqueque? De mi guayaba ahora mismo. De mi guayaba ahora mismo con el tamaño de tu estómago. Del huequito de este vaso. Wow. Y ya quedas lleno con eso. Y quedo, ya, no puedo más. Bueno, también hablando de tu cirugía, un fan ahorita está también comentando que te ayudó a tu salud mental, hacerte esa cirugía. Bueno, let's talk about confidence. O sea, cómo se siente bien. Todo se te ve bien. Tú puedes ir literalmente. Ya no te vistes de negro. Sí, pero tú todavía estás de negro. Bro, yo dije que yo tengo, mira, mira, mira esto. Yo dije que voy a aplicar el truco de nequillamo y me vengo de negro. Pero no, pero fíjate, yo te voy a decir algo. Negro es mi color favorito, para que lo tengas claro. ¿Qué me ayudaba a esconderlo? Sí, pero sí era mi color favorito. Si tú me llegas a ver a mí en el video de cómo tú te llamas, yo no sé, yo pesaba 83 kilos y yo vestía de negro. Esa es la marca de Nicky Jam. O sea, la gente sabe que Nicky Jam es black. That's my color. Pero también me ayudaba en eso. O sea, no solamente lo usaba para eso, sino que quede claro que ese es mi color favorito. Ahora, la confianza de poder ir a una tienda y tú decir, dame lo que tiene ese maniquí y que tú te lo pongas y que te ve bien, es increíble. Yo me siento mejor, me siento más joven, corro más, estoy más rápido, estoy más ágil, tengo 42 años y parezco de 30. Estoy feliz, me encanta. O sea, sí me ayuda porque sentirte bien contigo mismo te ayuda. Yo exhorto a cualquiera que lo haga, que quiera hacer lo que lo haga. Ahora, eso sí, el que diga que es la vía fácil, no es la vía fácil. Es la más difícil de todo, porque estar el primer mes sin poder comerte nada, solamente irte a líquido y ver a un pana tuyo, una amiga tuya, comerse un plato de comida al lado, es durísimo. Hasta el sol de hoy, a veces mi mente quiere comer más. O sea, tú tienes que ir a un psicólogo, orientarte y estar, claro, porque es que te puede frustrar. Imagínate tú, estás acostumbrado a comerte un plato del tamaño. Bro, y tú que vienes de Medellín también, con esa bandeja paisa que son una vaca completa. O un ejemplo, usted que come como con una persona normal en estos momentos y de momento te diga. No, yo como como una normal, papi. Bueno, y que de momento te diga, papi, solamente puede tomarte una sopa en líquido, porque ha sido, es duro, es duro, es duro, pero nada, sabroso, me siento bien, me gusta como me veo. Pero, para los que están preocupados y me pueden ver un poco delgado, al principio de la operación te vas a poner bien delgado, al nivel donde vas a causar preocupación. Y después tu estómago se abre un poquito más y ya entra la proteína y ya uno se ve un poquito más saludable. Así que, si me ven muy delgado es porque apenas llevo cinco meses de la operación. Al año es que uno, el cuerpo de uno se recompensa. Pero estamos ready, estamos fuertes sin ir al gym. Ok, ya que estábamos hablando de los negocios y todo eso, yo, como buena mujer chismosa que soy, busqué en Google cuál era tu net worth. Y entonces, desde afuera, yo estoy segura que todo el mundo quiere saber qué tan cierto, qué tan real, es cuando Google te dice cuál es el net worth de una persona. No, 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 eso es mentira. El net worth que dice Google vale mi avión. There you go, entonces es más de lo que dice Google. Pero tú lo buscaste. Sí, la pregunta era, ¿es menos o es más? Y salía 25. Sí, no, 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 eso no es. No es accurate. Te digo, it's not accurate at all. Not even at all. Eso es una loquera. Pero la realidad del asunto es, es que acuérdate, cuando tú haces negocios en la música, tú vas a hacer negocios que son, que el público lo sabe, pero que de eso se rige el network de Google. Pero y todos los negocios que tú haces bajo la mesa, los negocios que tú haces de persona a persona, que tú haces con marcas que no salen, ya no pueden salir en el network. Las películas. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas. La gente sabía el network de Kanye West. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo hizo negocios donde hizo una gira, un ejemplo, una gira que le costó 480 millones de dólares y medio millón de dólares con los Yeezy, ¿verdad? Con las tenis. Con las tenis. Ellos marcaron, ya, he has a billion dollars, pero no, he has way more than that. Eso, eso. Bueno, as you know, Messi es oficialmente part of Miami. Tú ya llevas mucho tiempo viviendo aquí en Miami. How do you think he's redefining la cultura de fútbol aquí en Miami? I think it's amazing. O sea, tener a Messi en Miami siempre va a ser un plus. ¿Sí me entiendes? Él es de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor jugador del mundo, porque la verdad yo desconozco el tema de fútbol. La realidad, lo poco que sé es porque viví en Colombia y he aprendido con mis colegas y mis amigos de Colombia. Pero Messi es una de las personas más grandes del mundo, de los jugadores más grandes del mundo. Y tener eso en Miami aquí va a hacer que la cultura del fútbol crezca más. Y lo está pasando. Ya en Puerto Rico nadie jugaba. Y yo sé que Miami no tiene que ver nada con Puerto Rico. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico nadie jugaba fútbol y ahora están jugando fútbol. Ya hay una cultura, ya hay un equipo que está jugando. Eso es grandísimo. Y el mero hecho de que pase también aquí en Miami, donde hay tantos latinos juntos, me imagino que va a impactar mucho a la juventud. Y hablando de la juventud, acabas de dar una beca de $200,000. ¡Wow! ¡Amén! De Dominican Republic, que se llama Leomar, supertalented pianist. Y no, cuéntanos un poquito del proceso en elegir a ese. Pues, bueno, obviamente para elegir a Leo, pues, obviamente la realidad es que necesitábamos gente que sabía del tema. ¿Sí me entiendes? Porque la realidad yo no, ¿cómo voy a saber yo de un muchacho que toca, que es un genio tocando piano en la República Dominicana, si él no tiene un social media que me lo deja ver? Entonces, obviamente, estos son personas que querían ir a la universidad y no tenían cómo hacerlo. Y dentro de estas personas que querían ir a la Universidad de Berkeley para estudiar música, se buscó en ese grupo que estaba tratando de solicitar una beca. Y escogimos a este muchacho que es un genio y la felicidad de la cara de él cuando el video, porque yo fui hace poco a un sitio donde pusieron el video de él de cuando yo lo llamé y le di la noticia. Y ver a la mamá y el papá llorando y ver que uno puede poner ese granito de arena y ayudar porque la música me salvó la vida a mí. Entonces, yo quiero, yo me imagino lo que va a ser por un muchacho que es un genio, porque el tipo tocando es un genio el muchacho. Y seguimos con eso. Ahora mismo, ustedes saben que yo soy de Lawrence, Massachusetts, nacido y criado allá. No solo me dieron la noticia de que la calle donde yo me crié se va a llamar de Nicky Jeffs Street. Aparte de eso, estamos haciendo una escuela de música en Lawrence, Massachusetts as well. A mí esto es más grande que cualquier premio, porque esa calle se va a llamar de Nicky Jeffs Street. Tú vas a ir hasta allá a la inauguración de la calle, un acto oficial. Esto para mí es grande. La fecha exacta no la sé. La fecha exacta no la sé, pero ya es algo que es pronto. Es pronto en cualquier momento. Y el mero hecho de que yo no tenía para pagar, mi papá no tenía para pagar la renta en la casa donde vivíamos en esa calle. Y ahora que esa calle se llama Nicky Jam. O sea, un padre más orgulloso que eso no hay, un ser humano más orgulloso que yo no pueda ver. O sea, son logros que son grandes, más grandes que la música. ¿Sí me entiendes? Porque son logros que, o sea, el struggle que yo viví para llegar a estar donde estoy, por lo que yo pasé y por lo que pasó a mi familia. Y el mero hecho de que esa calle se llame Nicky Jam, de este loco latino, o sea, un latino. ¿Sí me entiendes? Que normalmente esas cosas no se ven de un latino. Para mí es impactante. Y trabajando con la juventud, ¿piensas que tú aprendes más de ellos? Claro. Que la verdad, yo me siento que yo soy joven, en verdad. Yo tengo un espíritu de joven. Yo me siento, tú me ves aquí moviendo las piernas. Yo soy imperactivo. Yo siempre tengo que estar moviéndome. ¿Sí me entiendes? Yo me identifico con los jóvenes porque yo me siento, yo tengo un alma joven. Yo no tengo como esa actitud de la edad que yo tengo. Y yo tengo amigos míos que tienen mi edad. Y si tú los ves, parecen a Santa Claus. ¿En serio? Y no solamente estamos hablando físicamente su forma de hablar, hasta la manera de moverse. Tú sabes que cuando... Ya, bro, ya tienes la jibita de la vejeza. Tú sabes que está medio viejito, como que para moverse, para mirar para atrás, mueven todo el cuerpo completo. Yo todavía estoy, papi, ¿qué pasó? Para ver el chat tienen que hacer así. Sí, entonces yo me siento, yo me siento un nene, yo me siento un chamaquito y yo me conecto con ellos porque yo me, yo soy él. I love it. Hace rato dijiste que you play basketball every single day. Yeah. Do you listen to yourself when you play basketball, o cuáles artistas con... Actually, no, I listen to Mike Towers, I listen to Jay Cortez, I listen to todos los de hip-hop. Porque es que en verdad, el baloncesto es mejor con rap, con hip-hop. Entonces a mí me gusta el trap, me gusta todo eso. Mike Towers me da mucha energía cuando estoy jugando. Estos cabrónes me lo tienen que mamar. Y yo tengo la bola ahí, estoy ready, ¿me entiendes? Love it. Bueno, hablando de la juventud, Miss KG over here es una entrepreneur y tiene una fiesta que se llama Perreo Galáctico. Bro, ese nombre está... Te quiero invitar, quiero que vengas. Perreo Galáctico. Es tu granito de arena para que te identifiques conmigo en el escenario, raca. Okay. I have a party que se llama Perreo Galáctico y decidimos entre todos que te vamos a... Ese nombre, bro, yo le dije a ella. Perreo Galáctico. Perreo Galáctico. Eso es el nombre de una canción, bro. Mira, ya tienes jingle. Nicky, but the freestyle, let's get it. Bueno, eso no era una de las cosas que íbamos a hacer. Un freestyle con... Un freestyle con Perreo Galáctico. Freestyle con Perreo, un mini freestyle con Perreo Galáctico. ¿Puedes hacer eso? A ver, María, el flow que yo tengo, mi lengua, eso es de elástico. Están pidiéndome que tire un Perreo Galáctico. El estilo que tengo, demasiado de duro. Yo mato a la competencia con un fácil estornudo. Tengo algo fuerte que se llama La Destreza. Nicky Jam improvisando. Estamos todos aquí en la mesa. Música que pesa. Las gatas siempre besan. Me dicen que Nicky Jam cuando rapea nunca estresa. Tengo algo. Oye, no apague las luces. Estamos aquí en la entrevista de Amazon Music. Dime las palabras que improviso y lo hago en el momento más preciso. ¡Es lobe! Ya pasaron con los cantos, dame aquí un latigazo, ya no tengo nada en el vaso, mi flow nunca va a ser un fracaso y el que se meta le damos un cocotazo. ¡Es lobe! ¡Un aplauso a Nicky Jam Pro! Jam freestyle es vivo. Yo debo decir algo y no sé si tú quieras hablar de esto, si no quieres responderlo, that's fine. Pero cuando entraste antes de comenzar este live, tú mencionaste que estabas un poquito ausente de social media, que estás como descontaminándote. ¿Puedes hablarnos un poco de por qué tomaste la decisión? No, monto, o sea, para explicarte, monto, yo mismo hago los videos, los monto, pero cuando termino, cuando ya monté el, ¿cómo se llama? Subiste el post. Cuando subo el post, quito el app, porque hay mucha toxicidad muchas veces en las redes sociales, entonces a mí no me gusta estar estoqueado ahí, o sea, yo no puedo pasar todo el día como hacía, porque es que lo hacía, ¿me entiendes? Yo no tengo nada en contra de la red social, yo uso tistado, yo creo que últimamente el que más video loco está montando tistado soy yo, porque yo lo estoy descubriendo y me estoy divirtiendo con él, pero la realidad es que es mejor que caminar en un parque y prestarle atención a las ardillas que están corriendo en el piso y ver el mar cuando estás en el mar y ver la carretera y disfrutarse las cosas naturales que la naturaleza que Papá Dios nos da en la tierra, entonces siento que esto nos está quitando eso, entonces eso es lo que hago yo, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, pero no estoy ahí parado. Yo tuve días a veces, yo no sé, y ustedes me imagino que pueden decir, porque, aguas, sí, sí, pasamos las horas, pendiente a lo que hace la gente, yo digo, no, bro, yo quiero estar pendiente a la vida, porque es que la vida es corta para uno estar metido en un teléfono viendo lo que hace otro, yo quiero hacer lo mío, yo quiero ver lo que hago yo, ¿me entiendes? Y es eso, no tengo nada en contra de las redes sociales, que por cierto, una vez dije algo que cogieron de mal contexto, o sea, pensaron que yo dije que yo tenía un problema, un ejemplo con TikTok, y que aclaro, voy a aclarar eso, yo no tengo un problema con TikTok, yo lo que estaba diciendo es que no me gusta de que tengas que usar el TikTok para pegar una canción, porque yo vengo de un tiempo donde la música tú la sacabas y la gente lo escuchaba, la promo en la calle, y todo eso, no tengo problema en usar TikTok, lo que no me gusta es que tengas que hacer un baile obligatoriamente, porque para que haga tendencia, o sea, eso, pero no es que no voy a hacer el baile, yo te hago el baile, yo vacilo, pero orgánicamente, lo que salga, orgánicamente, orgánicamente, que no se convierte en un trabajo, que no sea, que no sea, que uno te siente esclavizado de que bueno, saqué una canción, ¿qué voy a hacer para que la gente le dé el bailecito que le vamos a poner? ¿Cómo puedo hacer para que sea un trending? Esa parte es la que me molesta un poco, pero no es que no voy a tratar de hacer un trending, porque entonces, ¿qué voy a comer yo? Yo voy a comer la música. No, yo creo que hay que empezar como que a educar al público, que no solo porque una canción está trending, significa que es la mejor canción, ni que es una buena canción. Y no solamente eso, pegué el pedacito de eso, y después en el concierto no vas a ver la otra parte. Eso se ve bastante. No, y cuántas veces me ha pasado que te gusta el pedacito que está trending, vas a escuchar la canción y dices, ah, pero es que el resto de la canción es una mierda. Sí, exactamente. Y es como que por eso que... No, pasa mucho, pasa mucho, como también pasa que escucho un pedacito de la canción y te gusta toda la, te juquea que te guste toda la canción. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de Mike Tower, a mí me encantó el tema completo porque me enamoré del vibe del... Me encantó ese tema. Y también te gusta la, la, la... Duro, claro. Bueno, hablando de... Siempre... ¿Qué? ¿Cómo si va a trabajarla? Claro. Ahora hay que trabajarla siempre. Pero se le hace skip a veces o es obligatorio en cada sesión hay la, la, la. Si tú no la trabajas, la trabaja a otro. De acuerdo contigo. Sí. A mí me gusta entrevistar, pero, pero... Pero también me gusta... Yo hablo mucho, ustedes se dan cuenta que ustedes me hacen una pregunta y me quedo pegado y ustedes están locos ya por hacerme la otra y yo sigo hablando. O sea, a mí yo hablo, yo hablo y le meto por ahí para abajo. Eh... Me gusta entrevistar. Incluso, he visto quejas de, Nicky, déjalo hablar. Porque cuando hago la entrevista, yo me gusta hablar de mis historias también porque soy un colega de la música. Entonces, si él es cantante y me está hablando de él y yo le digo, bueno, pues a mí me pasó que una vez yo fui y... Un fan que diga, Nicky, nosotros no queremos saber tu historia, queremos saberla de él. That's my show. No, pero tú has echado unas historias. La historia, por ejemplo, de... Que tú contaste con la mamá de Faith, la de Perico. Bro, yo la he hecho cada rato y rompo. Oye, no, pero es que, oye, tú sabes qué historia es. Tú no sabes, tú no sabes. Tú no sabes la historia de Perico. Pero como a él le gusta hablar, se la va a echar. Yo le doy, yo le doy. Ustedes saben que yo antes, pues, le daba a las drogas y todo eso. Entonces, yo, este... Y no, y dile que en Medellín le dicen Perico a... No, ya voy para esa. Yo estoy en... Yo llego a Medellín y entonces entro a la sala de Faith y la abuelita me dice, ¿quieres Periquito? Y yo la miro y le digo, uf, duro, de una, vamos a darle. Diablo, esta gente es así. Hasta la abuelita te ofrece. Y yo, vamos a darle. Y yo me siento así. Y yo me siento así en la silla y Faith me mira como medio confundido. Y ella, y yo, chacho, yo saco el cigarrillo rápido. Y yo en ese tiempo fumaba mi cigarrillito. Y saco el cigarrillo y estoy ready. Vamos a darle. Yo dije, este va a hacer este tipo de estudio. O sea, aquí le vamos a dar hasta mañana. Y llega ella y me trae un café. Y yo le digo, mira, mami, yo cuando yo vuelo o bebo, vuelo o tomo café, pero los dos a la misma vez. Yo hago los dos a la misma vez y me voy a morir. Me dice, mami, que esto es Periquito. Diablo, la cara mía de vergüenza. Y Faith estaba en el piso tirado. Faith no sabía ni cómo mirarme. Eso era la abuelita ririéndose. Tú sabes el humor de Colombia. O sea, a todo el mundo ella lo coge todo súper chévere. Es que Perico es café con leche. Sí. Allá. Exacto. Yo también me sé conmigo. Pero imagínate, yo llego a Colombia y todavía no conozco Colombia. ¿Sí me entiendes? Y yo sé que allá hay sistemita. Entonces, claro, ella me dice, ¿quién es Periquito? Y yo digo, duro. O sea, yo digo, papi, esta gente hasta las abuelitas están ready. You know what? Con todo respeto, te podría decir que tú podrías ser el stand-up comedy más increíble. Podría ser el Chris Rock latino. Porque los cuentos que tú tienes y el humor y el carisma que tienes para hacer reír. Créeme, créeme. Créeme que yo tengo aquí en mi note, en los notes, tengo escrito todo. Ya tienes un punchline de mi stand-up comedy. Sí, tengo todo. Oh, Dios mío. Yo tengo chistes que te vas a mejar de la risa. Es un montón. Y toda la vida lo que pasa es que yo no sabía cómo armar el, 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 el... Cómo se armaba un set de comedy. Y entonces alguien me contó cómo era, porque yo soy muy orgánico. O sea, yo soy de las personas que te hago reír orgánicamente. Y yo no sabía que es que tú tienes que escribir tu material. ¿Sí me entiendes? Como una canción. Yo tengo papi en la lista. Y los tienes en tus notas, Ab. ¿Quieres leerlas ahora mismo? No puedo. No, en ti no, no. Tienes que practicar, tienes que practicar. No, porque las cosas que dicen, las tengo, las cosas que dicen que te vas a reír. Te vas a reír, o sea, y son fuertes, son un poquito fuertes. Exacto, son la combi completa, mami, para que se... Sí, sí, tengo, tengo imitaciones y todo de Romeo Santos. Tengo muchas cosas guardadas. Tengo un chiste de, 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 que cómo, cómo si, cómo fuera, si, si, si tuvieras que dejar tu pene en casa. Si tu mujer te pidiera tu pene. Oh, my God. Saliera. O sea, tú te... Bueno. Sí, que te lo de... Mami, no, mi amor, si te bajas para la calle, dame eso. Y tú solo das, imagínate, tú estás en una reunión y tú, 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 pero que ella lo está usando. Oh, my God. Ay, Dios, Dios. Bueno, hace rato estábamos hablando de los tatuajes, y ahorita que te tengo aquí de cerca, tienes uno que dice Life, Vida. Cool, what's the story behind that one? Life, that's everything. Para mí la vida es todo, o sea, la vida es la bendición que Papa Dios nos da. El mero hecho de respirar, el mero hecho de poder reírnos aquí en esta mesa y contar y hablar y conversar y nada más cuando te despiertas por la mañana y tú te tomas ese primer... ¿Sí me entiendes? Eso para mí es todo. Vida para mí es todo. Yo no... Yo creo que mucha gente tratan de buscar la manera de no morir y deberían de buscar la manera de cómo vivir. Cómo vivir. Y vivir más. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo estaba viendo un documental en Netflix de que en Japón, la gente de Japón son las personas que más duran a los 100 años. Los Blue Sons. Sí, sí. Estabas viendo el... Yo también lo vi. Está buenísimo. En Japón y en otros países, en Italia. Yes. Entonces, ellos pensaban que era por la alimentación, pero la alimentación es una cosa importante, pero aparte de eso, es el estilo de vida que ellos tienen porque ellos se disfrutan la vida. O sea, tú le pregunt... Una vez le preguntaba a la señora, ¿pero qué tú haces para durar tanto? Y se tomó vino y tengo cinco amigos que están conmigo, que me hacen sentir bien y tengo un círculo que me ayuda y aparte de eso está la alimentación. Entonces, esas personas duran... O sea, tú vas para un cementerio de esos países y tú vas a ver que todos duraron 100 años, 100 años, la pareja duraron 100 años, las mujeres duraron 100 años. Entonces, para mi vida es lo único que me interesa y va a llegar el momento donde ya no la vamos a poder vivir. Entonces, mientras tanto, vida. Yo me disfruto la vida. Yo te digo a ti que te amo en vida y espero que me lo digas también en vida. Yo también te amo, Nicky. ¿Sí me entiendes? Se lo digo a él para no ser asco con las damas, para que sea con respeto. We love you too, Nicky. Bueno, aquí en la semanal jugamos un juego con our guests que se llama Pena o Penitencia. Basically, the truth of the end. Tenemos una caja donde tenemos una penitencia que, if you don't want to answer... ¡Que pase la caja! If you don't want to answer some of these questions, bueno, te vas a comer lo que hay dentro de la caja. Si quieres, hay que mostrarle que hay dentro. Eso huele horrible. Oh hell. ¿Qué es la lección más difícil que has aprendido de amor? ¿De amor? Que tienes que amar con toda la pasión del mundo y que tú no puedes... Tienes que decirlo. Tienes que decir lo que sientes. Tienes que ser 100% sincero porque tú nunca sabes lo que va a pasar. Y aparte de eso, el no decirlo puede traer... Y no decirlo lo suficiente puede traer tantos problemas. Estoy diciéndolo bien largo porque no me quedo como el esto. Entonces quiero que... Estás dándolo todo, estás dándolo todo. Sí, te estoy rompiendo. Bueno, next question. Let's go. Como te dijo que iba a responder lo que sea, quedamos con las ganas de escuchar esa imitación de Romeo Santos, bro. Si no, abro la caja y te lo comes. Yo, Nicki, that song. Yo, I'm going to be real with you, bro. I like the song, but... I don't know. We got to, like, talk about it because... You know, like, it's good, but... I'm not really feeling it too much, you know? ¿Y el corito de noche de sexo? ¿El corito de sexo? ¿De noche de sexo? ¿Cómo lo haces? Oh, es que... So nasty. Wow, yes. Ok, ok. Bro, you're so good. Yo tengo una para ti. ¿Tú preferirías estar en una fiesta con todas tus suegras, ex suegras, suegras actual, quien sea, o una fiesta llena de personas que están tratando de enseñarte su mixtape? ¿Cuántos son de esos artistas nuevos ahí? Nicki, escúchame. ¿O las suegras? Uy, yo prefiero con los artistas que me están... La verdad, sí, te voy a explicar por qué. Primero, porque si hay un talento ahí que puede ser uno de los artistas más grandes... Puedes hacer billetes y la suegra te va a quitar. Y nos va a bucar el peso. Y las ex suegras me van a recordar la cagada que yo hice en el pasado, entonces yo mejor me quedo tú con los colores. ¿Qué ha ido bien con las suegras? Mira que a mí me ha ido bien con las suegras. Las ex suegras. Con todas. Me ha ido mal con las que he tenido relación, pero con las suegras... Fíjate, yo se arrevelo. Me han querido, me dejan quedarme en la casa. No, no, yo no tengo problema con mi ex suegra, pero todas mis exnovias súper bien con ella. O sea, súper chévere. Siempre he quedado bien con ella. Love it. Beautiful. Bueno, Nicky, thank you so much for joining us here on La Semana Live. We're still gonna keep going. ¿Más preguntas? Pero claro. Mira, que alguien le pregunte algo a Nicky Jam desde nuestro chat en Amazon Music en Twitch. Cualquier pregunta que sea... A ver, a ver qué hay aquí. Bueno, están muy conectados los fans de Argentina y quieren saber cuándo es el show de Argentina. Creo que para marzo, si no me equivoco, vamos para Chile, Argentina, todo eso. Tenemos todo cuadrado. Estoy loco por ir para allá porque Argentina llevo mucho tiempo sin ir y el público me ama muchísimo allá. Estoy loco por ir. Chile igual. Chile, cada vez que canto en Chile me sacan lágrimas. ¿Sí me entienden? Porque me trepo esa tarima y te dan tanto amor, tanto voltaje de amor que tú no sabes ni... Yo no sé si tú sabes lo que es eso, ese feeling. Es como que... Más o menos. Imagínate como millones de gente dicen, we fucking love you. Y tú como que, oh my God, I'm dying right now. No like that, pero yes. It's crazy. Uno siente esa energía. Lo que uno siente... Tú sales de ahí como que, oh, no sabes si estás descartado o energizado. Te da tan duro sentir tanto amor. Es como cuando yo volví a pegar canciones después de tantos años de estar apagado y que a nadie le gustaba mi música. Y volver a pegar de nuevo, o sea, te sale un nudo en la garganta el recibir tanto amor de la gente. Mira, yo te quiero preguntar. Tú tienes algún mensaje, porque tú eres un artista que nunca te ha cerrado en una caja de que yo solo hago música. O sea, sabemos que tienes un podcast. Ahora estás escribiendo un libreto para stand-up. Tienes no sé cuántos negocios. Yo siento que la nueva generación como que les da pena o sienten que si van a hacer música, es música y no quieren hacer contenido de que yo no voy a estar saliendo por un podcast o algo porque yo quiero que me vean como un artista. Pero tú has sido un artista que ha sabido hacerlo todo y hacerlo todo bien. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que sienten que no, yo solo puedo enfocarme en esto porque si esto es lo que yo voy a hacer, yo quiero que me cojan en serio en eso? Pues eso hay que respetarlo también, porque si hay personas que solamente quieren irse por una esquina, es respetable. O sea, yo conozco personas que se sienten bien estando en una sola esquina. Yo no. A mí me gusta hacerlo todo porque yo siento que yo soy muy versátil. Yo siento que tengo una marca que puede crecer más y más y aparte de eso, la gente me quiere mucho. Yo siento el amor de la gente. Entonces yo digo, no, si la gente yo quiero venderle panquee, le voy a dar panquee, pero con el amor como lo daría yo y como me gusta a mí. Y no solamente panquee, hamburguesa, chuleta, arroz, pollo, lo que sea, pero lo hago con todo el amor del mundo. Y aparte de haciendo podcast y todo este tipo de cosas, tú tienes que entender, es lo que te dije, es como lo del TikTok. O sea, sí, yo puedo decir que yo siento que no sería bueno que solamente una canción se pegara así, se trabajara y fuera un fenómeno en TikTok. Pero no significa que no le voy a meter al TikTok, le voy a dar al TikTok. Si me entiendes, tengo que darle porque es que no puedo encerrarme en una esquina y no puedo tener la mentalidad de que yo soy un artista de la vieja escuela y yo no tengo que hacer eso. Yo necesito tocar a la gente, necesito que la gente me vea y cómo, cómo lo voy a hacer si no uso estas plataformas que la gente le gusta. Y la realidad no teníamos esto antes, entonces hay que sacarle provecho. Siguiendo con nuestros fans de Argentina, escribí a alguien aquí en los comments, en Twitch, que ¿cuándo tendrías una colaboración con Duki? Tienes muchos fans en Argentina, obviamente ellos son muy grandes allá y quieren sentir esa colaboración. Cuando sea, yo cuando sea, yo trabajaría con Duki, cuando sea, Duki es uno de los mejores talentos de Argentina. Mira, este, el talento de Argentina ahora mismo es impresionante y el fan base de ellos es muy grande. Hay artistas que yo, con todo respeto, no los conozco y un millón de likes en una foto y tú dices, sería un estúpido si no trabajo con una persona que tiene tanto impacto con la gente y tanto feedback. Amas mucho a Colombia, ¿te jubilarías en Colombia? Claro, feliz, feliz, yo siempre. ¿En Río Negro o en Puerto Rico? ¿Dónde escogerías? ¿Dónde me jubilarías? Yo estoy en Río Negro, yo estoy en Río Negro. Mira, te digo una cosa, es que la realidad es que mi Puerto Rico siempre va a ser Puerto Rico y no va a faltar el día que yo regrese a Puerto Rico. Yo no creo que tú tienes que vivir en un país para ser de ese país. Entonces yo siempre voy a ser puertorriqueño y voy a tener a Puerto Rico en el alma, pero este puertorriqueño puede vivir en Colombia, incluso antes Puerto Rico ama a Colombia porque Puerto Rico adoptó un hijo puertorriqueño y le dio cariño y amor y le dijo aquí estamos contigo. Entonces la mentalidad mía es, yo voy a vivir en Colombia a lo mejor, pero con Puerto Rico en el alma. Siempre voy a tener a mi país en el alma. Medallo en la casa. Mira, ahora que hablabas de la calle que van a poner en tu nombre, lo cual es una noticia grandísima y comparto contigo que podría ser uno de tus logros más grandes, sobre todo porque tú eres quien conoce tu historia. Y hablando de eso, volviendo a la época en que tú vivías en esa calle, tú tienes recuerdos bonitos en esa calle. Obviamente has hablado un poco todo el struggle que has tenido, pero ¿tienes algún momento especial que tú recuerdes de esa calle? Yo recuerdo, mira, muchas cosas bonitas, como también muchas cosas feas que pasé en esa calle. Por ejemplo, me acuerdo que había una iglesia y nosotros no teníamos para comer literalmente y en esa iglesia todos los días daban. Si tú ibas a culto te daban un donut. Entonces yo siempre iba al culto de la iglesia para comer donut. Y me acuerdo que había muchas personas que iban como de otras ciudades, como decir, muchos jóvenes. Y estaban un mes completo y compartían con nosotros. Me acuerdo de esos días como llorábamos cuando ya esa gente tenía que irse para allá porque la pasábamos tan bien y la atención que nos daban a nosotros. Y la vibra que llevaban, seguro. Me acuerdo cuando corrí mi primera bicicleta. Me acuerdo cuando me inventé para escaparme con los amigos míos. Dije, para irme por una aventura porque lo vi en una película y nos escondimos detrás de un dumpster por casi cinco horas. Nos dieron una pela a todos y nadie al final nunca hizo nada. Incluso me acuerdo a mi primera novia. Me acuerdo que tenía cinco años y mi mamá me... A los cinco tú ya estabas levantando novia. Sí, mi primera novia se llamaba Tara. Era una blanquita, una gringa. Y mi mamá rápido me dijo, Niki, mira, tu novia. Y yo, sí. Fui para allá de ella. ¿Tú quieres ser mi novia? Sí, fue mi novia. Y me dio una noviecita. Y me acuerdo también que me rajó la cabeza porque le hablé a la prima. Me dio con una piedra en la cabeza. Y eso fue así grande. Pero ya sabemos de dónde viene ese gusto por tener, tú sabes, esa cercanía con las mujeres. Tú lo has comentado públicamente. Es el más lindo que hizo papá Dios. La mujer es el más bello que hizo papá Dios. ¿Te consideras un hombre que tiene todo... Que necesita todo el tiempo tener la energía femenina de una mujer todo el tiempo? Claro, hasta para grabar música en el estudio siempre es lo mejor del mundo. O sea, me encanta, me encantan las mujeres. Y no hay pareja mija que no lo sepa. ¿Sí me entiendes? Yo no sé por qué hay gente que quiere como casarte y que tengas una relación estable y cuando cada quien tiene su estilo de vida y tiene que vivir las cosas. ¿Hablas de ti o hablas en general? No, 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 en mi caso yo me retiré, bro. Yo ya estoy casado, súper enfocado, así como un caballito de eso, enfocado en mi esposa. Pero obviamente yo te entiendo porque yo antes vivía diferente y no iba más allá. Mira, yo soy un alma libre. Eso es hermoso. Yo soy un alma libre y a mí me gusta mi espacio y yo puedo durar en una relación hasta que yo sienta que me va a dar mi libertad. ¿Sí me entiendes? Yo soy un alma libre y es muy difícil entender un alma libre y lo entiendo. Y no me siento mal por las personas que no lo entiendan. Pero la realidad es que uno no es de nadie, uno es de uno mismo, uno es de Dios y después de uno, ¿sí me entiendes? Y las personas que pasan por nuestras vidas pasan porque fue un propósito que tuvo que pasar. Y esas personas las vamos a amar y las vamos a querer y las vamos a agradecer hasta que nos moramos. No importa que estén con otras personas porque fueron personas necesarias en ese tiempo. Pero nadie está estructurado para tener que estar con una persona toda la vida. A mí puede llegar alguien que te motive a hacerlo y naturalmente eso se dé. Sí, y si se da, bien. Para el que quiere y está feliz. Óyeme, tu paz es donde único tú tienes que ser selfish. Bueno, voy a tuitear eso. Ah, no, ahora se llama X. Tu paz. Lo que te quite tu paz no puede estar ahí. Si con la persona con quien tú estás te está dando paz, hasta el final de los días, esa es la persona que tenía que estar contigo. La paz es todo. Estoy con la que es entonces. Claro, y ámala y quédala hasta luego. Si te está dando esa paz, hermano. Uh, amen. Gracias por eso, bro. Siendo alma libre, sí, no, yo también me enamoro rápido. Bueno. ¿Tú sabes? Sí, yo también me enamoro rápido. Siendo alma libre, como tú dijiste hace rato, yo te amo y yo te voy a decir de frente. Yo también cuando yo me enamoro, se los digo. Sí, no, 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 con mucha paciencia. Pero, ¿qué? ¿Por qué hold it in? Te voy a decir de ahora mismo. Y le muerde la cara y todo. Mmm, I love it. Como un panqueque. Como un panqueque. I love it. Tenemos otra pregunta aquí, de Twitch. Dice Nicky Jam, this is for Massachusetts. Would you ever run for political office in Massachusetts? Wow. Yeah. Wow. Uf. Qué pregunta. Creo que es la pregunta más dura que me han tirado porque eso es un tema muy delicado. Pero eso te robaría la paz. Literal. Yeah. Literal. No, no, no. Nunca lo haría, pero sí ayudaría mucho a la ciudad, pero sin tener el compromiso político. Porque siento que es un departamento que no entiendo mucho y que le tengo mucho respeto. Pero sí ayudaría a mi ciudad, sí ayudaría a Lawrence, porque es la ciudad que me vio crecer hasta mucho tiempo. Y todas las ciudades de Puerto Rico, porque en la realidad yo no puedo decir que yo soy de un solo sitio. Yo viví en 20 ciudades en Puerto Rico para poder lograr y tener lo que tengo. Viví en varias ciudades en Colombia y viví en varias ciudades en el estado de Massachusetts. Qué bien. Wow. Nicky, de verdad que contigo el tiempo se pasa increíble. Mire, teníamos todo este libreto de temas para hablar aquí y creo que eres el primer invitado en la semanal. Que se queda todo el episodio. Que hacemos todo el show con él. Sí. Muchas gracias. Y queremos seguir. No, qué bueno, qué bueno. La verdad que yo la estoy pasando súper bien y le agradezco la entrevista. Espero que le sirva y que la gente, pues, lo que se habló aquí le sirva. Obviamente, uno puede decir cosas que no todo el mundo esté de acuerdo con eso, pero yo soy yo. Y yo hablo de lo que yo quiero y yo vivo la vida como yo quiero vivirla. Y yo soy feliz como soy. Y yo invito a la gente a que haga exactamente lo que yo hago y van a tener una mejor calidad de vida. Perfecto no somos. Mañana la vamos a cagar. Mañana van a pasar cosas. Lo importante no es la cagarla, es cómo tú te paras y te limpias y sigues por ahí para abajo. ¡Un aplauso para esas palabras, por favor! Niki, siento una vibra tuya increíble. Yo creo que estás en tu mejor momento. O sea, si te notas, te brillan los ojos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y no sé, como que... Una paz. ¿Cierto? Aquí en el estudio. Ah, qué chévere. Y cuando hablas, como que uno procesa. Es como que tú no le prestas atención, sino que... Yo siento que tienes ese don de la palabra. Bueno, se los agradezco, se los agradezco mucho. Les pido, les digo que gracias por tenerme nuevamente en el programa. Espero que no se olviden del Niki Jam, que Niki Jam es el primo que todos quieren, el alma de la fiesta. ¡Ahí la ves! Bueno, tráenos esa buena vibra también a la fiesta que te invité. Ella no descansa hasta que te lleve a la fiesta, bro. Yo quiero Niki Jam. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Qué calor! ¡El Niki Jam! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.